Bienvenidos a todos de vuelta al canal y bienvenidos una vez más a Slider. Y el día de hoy estamos aquí de regreso, ¿cuánto tiempo sin subir Slider? No sé, un buen mes, no lo sé, muy bien. Y bueno, no creo que muchos se acuerden, pero nuestro último récord fue de 27.000, yo más o menos recuerdo. Y bueno, déjenme decirles que no me he puesto a practicar nada, estoy más manco que... No sé, que más manco pueda haber. Y el día de hoy vamos a jugar a ver si logramos superar ese récord que dejamos ahí. Yo espero que sí, no lo sé, pero bueno. Vamos a empezar a ver qué es lo que puede pasar el día de hoy. De verdad tengo un poco de fe, el día de hoy vamos con mucho lag. Vamos con lag hasta su vida. Mira, acabo de matar a uno con lag. Esto ya es señal de que podemos hacer algo. Uy, 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 uy. Tenemos un poco de comida por aquí. Este me va a tratar de encerrar, pero lo que no sabe es que acaba de matarse a uno. ¿Morirá? No, no morirá. Pero tengo que aprovechar esos puntos a como de lugar. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Puntos Que nos espera más al rato La verdad yo a lo mejor Y tengo fe en que Logremos más de nuestro récord Que nuestro récord si que es una basura Pero yo espero que lleguemos Más de 27, mira, este no quiere pelear Así que no lo voy a molestar Mira, se dejan puntos La gente de aquí No deja nada A ver, crack Que te veo con malas intenciones Uy, 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 uy Un poco lagueado, pero bueno Si se acuerdan, a ver si alguien vio ese video De que dije con lag aún se puede Que logramos un buen puesto Esto me va a tratar de hacer algo, pero no Así que vamos a intentar repetir Hola, eso está enorme Vamos a intentar repetir aquella escena Uy De con lag aún se puede No sé cómo le he muerto ahí No lo sé Vamos a buscarle pleitos a ver a este men No, no quiere pleitos Es más lo que gasto puntos De lo que más pleito quiere O no O no No, no, hay que Hacemos la La 314 No, no, no Pensé que se iba a regresar En plan matarlo, pero no No se regresó el papu A ver, ¿cuántos puntos llevamos? 330 ¿Conseguiremos el primer lugar? No lo sé El décimo lleva a 9000 Uff Está un poco jodida la cosa, eh Está un poco jodida, pero no perdida, eh Acuérdense de estas palabras Que nosotros remontamos en un par de ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver Vamos a concentrarnos, eh Vamos a concentrarnos Porque así no vamos a lograr nada Y Y yo quiero el primer puesto Uy, comida, comida, comida Por avaricia Claro que sí Por avaricioso Ahí está el anuncio En toda la cara Dios Bueno Después de un anuncio de mierda Ya estamos aquí de vuelta No entiendo para qué le ponen anuncios Este juego es un buen Bien jugado, no sé La compañía La compañía El que creo el juego está de avaricioso Queriendo Ganar un buen de dinero Pero bueno No le vamos a dar esa Ese lujo Bueno, sí que sí Porque Estamos en el anuncio Este es un bodo ¿Qué es? Me pueden dar un aplauso Porque así es como se mata a la gente Así es como Se mata aquí ahora En el slider Ojo Uy Que si hubiera seguido recto Uy Que me quedó Ala Que lag Me había quedado sin sprint Pensé que iba a pasar Venga No importa Volvemos a intentar Vamos a ver si este Me hace algo Uy Esas cabecitas Que se acaban de tocar Ahí Por favor Uy Que acaba de morir alguien Uy Que casi se lo hago A ver Vamos a concentrarnos Vamos a dejarnos de estupideces Me siento un poco lento En el ratón No sé por qué Creo que es porque La primera vez Que estoy jugando No sé qué acabo de hacer ahí Se los prometo No me pregunten Porque no sé qué acabo de hacer ahí Me siento un poco lento En el mouse No controlo muy bien La sensibilidad Si le subo más la sensibilidad Seguro ya están Pero vamos a tratar De hacerle arrastrar No quiere nada A ver Que alguien se deje Uy 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 Me va a dar algo Me va a dar algo Más estupido Que lo que acaba de pasar No puede ser Sinceramente Uy 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 Tenemos un azulito Acá arriba Se están dando De De A muerte Acá de cerrar A uno Pequeñito La verdad Lo siento Por ese Porque está Jodido Está muy jodido La verdad Para que salga Por ahí Pero bueno Ya lo acaba de matar Vamos a ver Si me encierra a mí Si me quiere encerrar a mí ¿Me vas a encerrar? Uy Que lo encierran a él Uy Que lo encierran a él Muere el verde El verde muere El grande también muere Ay mi madre Ay mi madre Que lagazo Que lagazo Que lagazo Uy 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 Ya no veo Ya no busco pleta Ya no busco pleta Voy a recoger Los pocos puntos Que Me cago en Oh Hijo de perra 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 Ojalá ahí te mueras Hijo de perra Hijo de puta Hijo de puta Ya Mátame Y lo van a encerrar a él Otra Otra de 1700 Claro que si Y me encierran Porque soy un tonto No se para que me di la vuelta Si pude haber regresado Hijo de perra 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 No se que estoy diciendo Estoy tarareando Porque no quiero morir Es que me pongo muy nervioso Cuando se me acerca alguien No Vamos a concentrar a la nada Huyelag Huyelag Me acabo de morir Me encantan esos tirones Que mete de la nada el juego La verdad A quien no le gustan los tirones A quien no le gusta el lag En serio A quien le guste el lag La verdad Que siéntase Bienvenido en mi casa Porque No En serio Estoy diciendo Que no nos concentramos En la Uy Que acaban de morir Pero no me metas A estos tirones A ver Que estoy desperdiciando Mucho tiempo Eso lo tengo muy claro O no O no 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 Vamos a comer tranquilos Despacios Acaban de encerrar a uno Pobrecito La verdad Vamos a rapiñar Como Somos que somos A la y se matan Vamos a A ver Ahorita ya vamos a jugar tácticos Ya no vamos a lanzarnos Como putos bestias Porque veo que no nos está Seguiendo para nada rentable Que es lo que les digo Que si jugamos con Comente Con cabeza Sale bien Bueno No No todas las veces Sale bien Que me pasa Vamos a ganar Vamos a ganar Acabo de matar este Uy acabo de matar este Uy que rico Uy que lag Venga Y me rapiñan mis puntos Pues no te vas así Con mis puntos Hijo de puta Ay 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 Vámonos 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 Que yo no quiero Pleito Yo no quiero pleito Este se acaba de matar No sé No sé No sé No sé No sé No voy a sumar Cabeza Uy Este acaba de La roña Uy que estoy matando a gente Y no sé cómo Gracias Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Esta va un poco Vámonos más al centro Que puede servir Tensei inútiles Que va a pasar papu Vámonos de aquí Porque ya nos podemos ir Vamos a recoger esto ¿A dónde vas hijo de perra? Ese está creciendo Debe estar comiendo algo Así que me voy a hacer Uy 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 Nos damos media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Nooo No 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 Que se lo coma el Que se lo coma el Vamos a dejarle algo Un de tres mil puntas Oh yeah Esta es la buena Nooo Uy que conexión de mierda Tengo por Dios Vamos 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 Que ya estamos bien grandejitos Ya esta vibora Ya puede mandar Este no se da cuenta Este no se da cuenta Lo que le acabo de hacer Te 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 Me quedo con lo mío Porque se acaba de matar Creo el más grande Y no he aprovechado nada Porque soy estúpido Pero se loco y otro No te metas No te metas No te metas Porque ya te vea Yo muerto Me voy a abrir un poco más No se como lo acabo de matar Sinceramente Chicos No se como lo acabo de matar Pero lo he matado Nooo No busques play Todo porque acá tienes Punteles Que comerte tu No me quiero meter por ahí Así que no lo voy a hacer Este amigo acaba de cerrar ahí La 3-14 No sale la 3-14 Este no se que hace Con su puta vida Espérate Espérate Que el rojito No Demasiados gritos En un solo video 6.000 puntos Vamos Que esta es la buena Como extrañaba Estas partidas En plan Puto loco Chiquitito Este no la quiere preparar Uy Una que se está armando ahí De mala gente Uy No 6.000 puntos A los putos Ahora que hay un moradito Es mi hermano A ver Quítate tu Miley Iba a decir Miley Cyrus Me recordó La pipa esa De Miley Cyrus Es porque Mira Se acaba de ma- Hola No 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 Agua 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 Uy El lag Uy El lag Uy 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 Hay gente inútil A ver el Jesus Si es que aquí está el poder del Jesus En todo momento, pero el puto mal fue ese de mierda Me crit a mi, a mi Jesus A mi Jesus Tenemos dos mil ¿Cuánto? Dos mil novecientos, ya casi los tres mil Esta es otra señal de que es la buena No le busques Playto porque es que se ve Lo que me puede hacer el cabrón Se ve, se ve, o sea De Alec, de Alec, uy, espérate, espérate Este nos puede estar encerrando Y nosotros, no despaguilamos No, creo que como encerro a la otra Uy, 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 que el mouse no me responde Venga, no Este se cree que lo mejor lo encierro, pero no O a lo mejor si lo encerraba Que soy inútil ¿A dónde, Papu? Te voy a obligar a que todavía se feria No, 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 pero no me obligues a mí No me obligues a mí, me voy a meter ahí No estoy ocupada, meterme ahí Es que es lo que te digo Que si te metes ahí, es que palmas ¡Es que palmas como yo! ¿Cómo yo? ¿No lo vi? Ay, mi madre Bueno, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Hemos hecho, intentado mucho La verdad 6 mil puntos es lo que Es lo que sacamos el día de hoy Ni es ni la mitad De lo que es mi récord Pero siempre que intento Rebasar mi récord Es una putada O sea, no lo consigo No sé por qué Pero bueno, espero que les haya gustado este video Ya sabes, dejad una maldita Suscribirte para más contenido No olvides compartir el video si te gustó Y suscribirte a mi canal Para más contenido Si te suscribes Recuerda activar la campanita esa de caca Que está por ahí Al lado del botón de suscripción Para saber cuando subo cada video Así que Nos vemos en el siguiente video ¡Cuídense! ¡Adiós! Chau! ¡POWER RANGER!